Se aprueba la ley de lavado de dinero en el Senado. Después de reportar la desaparición de una mujer, familiares reconocen su cuerpo ya sin vida. Dos personas fallecen a consecuencia de una caída y otra más por separado resulta lesionada. Excelentes resultados de los alumnos de la preparatoria Tamazula en la Olimpiada Estatal de Química. Inician campaña de vacunación contra la influenza a toda la población. El arroyo El Platanar daña seriamente los cimientos de una vivienda en la colonia Primera Etapa. Terminan las fiestas de Zapotlán el Grande. ¿Qué tal? Bienvenidos a su noticiero Edición 21. Yo soy su amiga y compañera Alza Bernice Díaz. Vamos a dar inicio con toda la información empezando con los titulares de los periódicos local, regional y estatal. Periódico El Informador. Diputados incumplen y dan la base a 57 trabajadores este año. Zapopan impulsa a policía cercana. Fotomuntas a autos mal estacionados. Periódico El Milenio. Gasta Emilio en imprevistos más de 1.115 millones de pesos. Para diputados, indemnización para empleados. Huyen 12 niños de albergues y nadie los busca. Emilio busca crédito con nuevos diputados. Están sin dar clase 1.423 docentes. Urgen reeducar a maestros. Opacan poder judicial. Incumplen con la ley. Periódico El Occidental. Lanza un SOS al mercado Corona. En proceso, campaña para renovar credencial del IFE. Terminó crisis por gripe aviar. Sí habrá rescate, afirma Emilio González. Periódico Sur de Jalisco. Guzmán se vistió de rosa en la caminata contra el cáncer de mama. Emite un declaratorio oficial de emergencia sobre falla geológica en Ciudad Guzmán. Asume José de Jesús Montes, dirección de preparatoria en Tamazula. Adultos reciben apoyo del programa 70 y más en Ciudad Guzmán. Periódico El Travieso. Nuevo director, el maestro José de Jesús Montes Ramírez. Alcalde entregó bicicletas a elementos de seguridad. El fútbol municipal no es de sombra de lo que alguna vez fue. Como extraños en su propia tierra, se sienten trianguistas de Tamazula. Periódico El Independiente. Robos a la Alza. Localiza un cuerpo de mujer en el tramo Paso del Ganado, San Francisco. Tenía su domicilio en San Vicente. El alcalde de Tamazula, maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, entregó 10 bicicletas a elementos de seguridad pública municipal. Capacitan a comerciantes de abarrotes dentro del programa Super Canasto. Conductor de auto compacto, salva la vida de milagro al chocar en la autopista. Vecino del cortijo, muere en choque en la carretera a la altura de las vallas. Ahora sí vamos a dar inicio con toda la información. Se conforma aquí en Tamazula el nuevo Consejo de Participación Social en la Educación, que por su sigla se conoce como COMPASE para la Administración 2012-2015. En la sala de Cabildo del Ayuntamiento, y ante la presencia de directores, docentes y padres de familia, el primer edil Francisco Javier encabezó la reunión del Consejo de Participación Social en la Educación, que por su sigla se conoce como COMPASE. Agradecerle su valiosa presencia a todos los compañeros del sector educativo, que participan en este consejo. Lo importante es que se gloricen las obras, el apoyo para las escuelas, que el Consejo siga adelante por el bien de nuestro municipio. Entonces agradecemos a todos su presencia y a todos nosotros. El consejero saliente, Adrián Gil, dio a conocer algunos logros obtenidos. Destacar que entre el trabajo que se realizó por parte del COMPASE, se instituyó el reconocimiento al mérito académico estudiantil. Y esto es algo muy importante. De manera ordinaria se reconoce a los maestros, y consideramos que era muy importante que también se reconociera esa labor que los maestros realizamos en los logros académicos de los alumnos. Y es por eso que en esa administración se instituyó este reconocimiento al mérito. En dicho evento también se eligió al secretario del consejo y se tomó protesta a los integrantes que se desempeñarán como coordinadores en cada uno de los seis grupos de trabajo. Para pasar a esta elección, ¿cómo hicieran ustedes que hiciéramos esa votación? ¿De forma económica o de forma secretaria? Entonces, ¿puede usted darme los nombres de las personas que tengan en cuenta? Si hay de comunicar a alguien que diga no le dio, ya es un compromiso. Si no existe, que exista la votación y que digan pulana de tal, pulano de tal. Hay seis grupos de trabajo, grupos que ocupan ser dinámicos, grupos que ocupan empujar a quien esté en la coordinación, a quien esté en la dirección de educación, así como a la regidora de ánimo cívico, al regidor de educación. Y a esto se le llama sinergia, donde todos, todos, todos abonemos y trabajemos para un fin común. No sé si hay otra propuesta, parte de las legislaciones que ya hubo, sino hay otra propuesta que va a acompañar al de aquí, o a él, ratificado a buscar. Sí. ¿No es la propuesta? No. Bueno, entonces, proponemos a votación de todos nosotros la ratificación del profesor A.G.P.E.S. para darle la oportunidad a este proyecto, que a nosotros nos da gusto que nos apoyen, porque se ha reflejado en apoyar a nosotros autores de reciprocidad. Por último, se tomó la foto del recuerdo en el patio central del ayuntamiento, para, de esta manera, iniciar con los trabajos en pro de la educación. Para edición 21, Jesús Vázquez. Y sobre el mismo tema, el presidente municipal de Tamazula, habló sobre el nuevo Consejo de Participación Social. El día miércoles se realizó la reunión para conformar el Consejo de Participación Social de la Educación, donde el presidente de Tamazula nos comenta cómo quedó conformado. Y bueno, hoy pudimos a bien celebrar la reunión para la integración del Consejo de Participación Social de la Educación, y por el buen trabajo que venía desempeñando el profesor A.G.P.E.S., fue ratificado de manera unánime. Había otras propuestas que adquirieron, pero la aplicación fue unánime, gracias pues a, hubo el consenso y el respaldo al trabajo que venía desempeñando como coordinador del COMPASE. También como secretario técnico del COMPASE quedó el regidor de Educación, el profesor Raúl A.G. Carmona, y como suplente quedó la profesora directora de Educación, la maestra Teresa Murillo Aguilar. Así mismo nos comentó el primer líder de Tamazula que el COMPASE empezará a planear las actividades del día 20 de noviembre. Para edición 21, Alessandro Silva. Me recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de www.tamazula.tv para que nos siga también por esa vía. Y continuando con más información, la deuda pública no será el único egreso a lo que se enfrentará la actual administración de Tamazula, ya que a pocos días de entrar en función colapsó parte del enjarre del techo del Salón de Cabildo. El Salón de Cabildo en el interior del Palacio Municipal sufrió un daño en su estructura al colapsarse parte del enjarre del techo durante la realización de la segunda de las tres sesiones ordinarias sesionadas. Además tuvimos el imprevisto que se nos cayó parte del enjarre. Después de una sesión de editario, que afortunadamente no pasó a mayores, se cayó una pasta grande del enjarre. Pero estamos, ahorita ya lo más delicado, pero la idea está todo, ¿no? Claro que no nos acomodemos y se pongan los demás compañeros, como sea Tancito o Manzalán, para trabajar. Las veces va a ser un poquito larga. Este hecho generó un gasto imprevisto, el cual no se contemplaba y se suma la deuda que le fue heredada a la administración, siendo necesario descolgar la Galería de Alcaldes del municipio, la cual, meses atrás, había sido completada por el titular de la comisión. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Se aprueba la Ley de Lavado de Dinero en el Senado con 111 votos a favor de la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Tenemos un enlace con mi compañera Ana Claudia Ortiz, quien hizo un enlace telefónico con el senador Arturo Zamora. Estamos en este momento con el licenciado Arturo Zamora Jiménez, quien es senador de la República, legislador por nuestro estado de Jalisco, y pues además vicecoordinador del PRI en el Senado, y es un gusto saludarlos, senador. Me da muchísimo gusto saludarlos y estar en comunicación con mis paisanos, con todos mis amigos y mi familia de allá de la zona. Una gran tierra, una tierra de mujeres y hombres, trabajadores, de gente alegre, de gente, la verdad, muy integrada al contexto jaliscense y nacional. La verdad, me siento muy orgulloso que el origen materno, mi origen materno sea precisamente ahí de Tamazula. Y un saludo a todos nuestros amigos de toda la zona. Esta semana se anunciaba ya que el Senado, pues tendría lista la reforma de lavado de dinero que ha sido postergada por más de dos años con discusiones, debates, a la que usted, pues le ha metido muchísima información, datos impresionantes, y que usted ha destacado la importancia de esta reforma, que ahora, pues parece ya está aprobada. Sí, efectivamente. Es una reforma en la que se trabajó de manera constante durante poco más de un año. Tuve la gran oportunidad de opinar sobre la misma en la Comisión de Justicia cuando fui diputado en la legislatura. Y a esta reforma se le hicieron en total 65 modificaciones del proyecto original que había remitido el Senado, de la minuta. Modificaron 32 artículos. Y bueno, comparto con ustedes porque sí es importante que se conozca el contexto y los alcances de la ley. Por un lado, lo que se pretende es detectar operaciones inusuales en efectivo y por esa razón, en el caso de operaciones inmobiliarias, la compra de un terreno de una casa que se haga en efectivo el pago por una cantidad mayor a los 500 mil pesos, se tendría que reportar a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, se verifica el origen del dinero. Si el origen es completamente lícito, pues no habrá ningún problema. Y de lo que se trata, pues, en la compra de vehículos nuevos, vehículos blindados de aeronaves, embarcaciones, obras de arte, donaciones a sociedades o asociaciones que superen determinadas cantidades, la compra, venta de joyería y relojería fina, etcétera. Pues en esos casos, cuando hay operaciones inusuales de cantidades en efectivo, pues es cuando la autoridad puede y tiene la facultad de intervenir a llevar a cabo procesos de investigación. No debemos confundir con las actividades que se realizan en dinero en efectivo, por ejemplo, de las gasolineras, ¿no?, o de las centrales de abasto, los mercados donde las personas que son los empresarios, pues tienen sus cuentas de banco y el histórico es que depositan constantemente cantidades en efectivo, de tal suerte que ahí no tenemos nosotros ningún problema en el tema de un posible riesgo de que se vaya a malinterpretar. De lo que se trata con esta ley es primero cumplir con los tratados internacionales en donde México se obligó a legislar en la materia y por el otro lado evitar que haya tanto dinero circulante en el territorio nacional que ha sido un factor determinante para que se haya detonado tanto la violencia y el problema de corrupción en México. Entonces, pues ya se votó la ley, ya prácticamente ha sido publicada en el Día Oficial de la Federación y ahora lo que sigue, pues es esperar nueve meses para que entre en vigor y todos los entes económicos que estarían obligados a proporcionar información a las autoridades, pues que hagan su trabajo de acondicionamiento para proporcionar información, como son los notarios públicos, los corredores públicos, como es el caso también los dueños de joyerías, las empresas que venden automóviles, los lugares donde hay subastas de obras de arte, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya lo que queda es precisamente que entre en vigor la ley, empiece a aplicarse y esperemos que se aplique con justicia, con equidad y que no se vaya a malutilizar como una herramienta de persecución a deudores fiscales. Eso lo dejé claramente determinado al momento en que hice uso de la tribuna y pues ya tenemos una herramienta que esperamos que le sirva mucho al Estado mexicano. Senador, usted ha dicho algo que se me parece muy importante, ha expuesto usted que cualquier estrategia de combate al crimen organizado pues debe de privilegiar también el combate de su brazo que es el financiero y no solo estar apostándole a la detención, al abatimiento de los líderes porque esos inmediatamente pues son sustituidos. Así es, yo creo que una cosa eficaz en el ámbito de la inusión de la violencia es el tema económico. Si el brazo financiero no se debilita, pues entonces vamos a seguir teniendo siempre problemas en el país y no vamos a tener un país en donde se viva y se respire tranquilidad y libertad. Por eso yo creo que es muy importante que se aplique la ley y se aplique en toda la extensión de su contenido. México con esto pues está cumpliendo con la sociedad para evitar problemas graves de corrupción que han permeado en el país. De igual manera Arturo Zamora propone ante tribuna la modificación a la credencial de elector para proteger al ciudadano, ya que la actual aumenta el riesgo en que sea víctima de delito, de robo a casa habitación, de secuestro, extorsión, entre otras, debido a los datos personales que se encuentran en ella. El senador periodista Arturo Zamora Jiménez presentó una iniciativa para eliminar de la credencial para votar con fotografía el domicilio de los ciudadanos, pues no es un elemento de seguridad electoral, así lo argumenta, además de que aumente el riesgo de que sean víctimas de delitos violentos como el robo a casa habitación, secuestro, extorsión o suplantación de identidad. Resaltó además que según el Instituto Ciudadanos de Estudios sobre la Inseguridad, en 6 de cada 10 casos los miembros de bandas de secuestradores retuvieron a sus víctimas y aprovecharon la información del domicilio contenido en la credencial como medio de extorsión y amenaza. Se registran anualmente en México 300.000 casos de robo de identidad con todas las consecuencias que de ellos se derivan con fraudes y otra serie de ilícitos. Hicimos un estudio sobre el uso que se hace por parte de la delincuencia de las credenciales del elector. De cada 10 secuestros, en 7 de ellos localizaron a su víctima a través de la credencial del elector que está en su domicilio. Hay muchos de ellos que les llevan el automóvil y pues ahí va la credencial del elector, pues muchas personas deciden incluso en ocasiones no señalar al responsable del delito por temor a sufrir una represaria. Y como consideramos nosotros que la credencial del elector es un medio de identificación, no es necesario que esté el domicilio allí porque es un grave riesgo para la población. Y en ese orden de cosas es precisamente como ya presentamos una iniciativa con la finalidad de hacer una reforma a la ley electoral en el sentido de que lo sucesivo se evite que se tengan credenciales en las credenciales del elector del domicilio de las personas. Me parece que esto debe extenderse al tema de las licencias de manejo. Creo que no es necesario que en las licencias de conducir haya una situación de esta naturaleza y sin embargo, pues en ocasiones tenemos que ese medio de identificación, pues a veces se puede convertir en una arma que ponga en riesgo a la persona. Y esas son las razones fundamentales por las que pues hemos decidido proponer precisamente esta reforma que nos parece oportuna y nos parece necesaria. Definitivo, porque es un problema muy grave en nuestro país, además de los casos de robo de identidad, la venta en el mercado negro de credenciales, definitivamente es un tema que estoy seguro lo van a seguir debatiendo. Estaremos trabajando en esto y en todos los temas que consideremos que son de importancia para México y sobre todo para nuestros paisanos queridos de Jalisco. Es una gran oportunidad que tengo, lo estoy haciendo con una gran emoción, con una entrega de manera plena y permanente. Así es que estaré ahí dedicando pues en este trabajo, en esta actividad, en esta labor, pues todo el tiempo que sea necesario y con la experiencia que por fortuna he logrado acumular para ponerlo al servicio de todos. Ya que se incrementaron los accidentes en carretera por camiones de doble remolque, también el senador Arturo Zamora dice que estos son un peligro y que no deberían circular. Usted también ha puesto por ahí en tribuna una iniciativa de la reforma al artículo 50 de la ley de caminos para prohibir que los camiones de doble remolque anden por las carreteras, que son causa de muchos accidentes. Efectivamente, nos damos cuenta que el tonelaje que se traslada en los camiones que tienen doble caja, pues excede no solamente las dimensiones, excede el peso que tienen previsto en estos casos los estándares internacionales y ha sido motivo de múltiples accidentes muy lamentables, muchos de ellos fatales, muchas personas heridas entre el año 2009, 2010 y el año 2011. Por ejemplo, aumentó en un 32% el número de decesos de personas que fallecieron por accidentes carreteros donde participaron trailers, camiones que tienen dos cajas que son llamándolemente articulados. Además de eso, el daño que causan a la infraestructura carretera por el exceso de peso, pues este daño que se ha causado a las infraestructuras carreteras, pues ha sido de veras un gasto muy fuerte que el gobierno federal tiene que erogar cada año para volver a remediar los problemas de daños que hay en los puentes y en las carreteras del país. Y además de esto, bueno, pues se pueden propiciar, por otro lado, más empleos si se evita que en el país se circulen los camiones con doble remolque. Esto me parece que es importante, es fundamental, y sin duda alguna, pues la reforma al artículo 50 esperemos que se pueda realizar por lo siguiente, porque se dio la bienvenida por todos los senadores de todos los partidos políticos, se sumaron a ella, les gustó mucho el tema porque además creo que es un tema sensible y que los mexicanos estamos demandando y esa es nuestra tarea que estamos realizando. Estaremos muy atentos a la reforma laboral, gracias por la oportunidad de hacer el comentario también, ahí tenemos ya beneficios, esperemos que salga bien la reforma, beneficios muy concretos como son el caso de la contratación por tiempo determinado para capacitación y la contratación de tiempo determinado a prueba, tenemos el beneficio ahora ya en la reforma laboral de darle al jefe de familia y cuando nace uno de sus hijos darle cinco días para que puedan estar con su mujer y con su hijo. Entonces tenemos grandes ventajas en lo que ya se ha venido reformando, una reforma laboral que va a propiciar más empleo y que va a dar más garantías a los trabajadores y también certeza a los patrones. Muchísimas gracias, con un gran aprecio, un abrazo muy afectuoso, saludos a todos ustedes que hacen posible la comunicación y la información en toda esta gran y riquísima zona del Estado de Jalisco y un saludo a todos, a todos mis amigos, familiares y parientes. Un abrazo para todos y muchas gracias. En más información, el diputado federal Salvador Barajas toma protesta como presidente de la Comisión Ganadera en el Congreso de la Unión. El diputado federal de Jalisco por el Distrito 19 Salvador Barajas del Toro tomó protesta como presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, en reunión de instalación celebrada el pasado 24 de octubre en San Lázaro. Con ello, arrancan los trabajos de una comisión que, sin duda, deberán tener impacto no solo en el distrito, en el Estado de Jalisco, sino también en el país. El diputado federal Salvador Barajas señala que su trayectoria va ligada a este importante sector productivo, base fundamental del desarrollo nacional y de los pueblos de Jalisco, como lo es la ganadería, a quien se le reconoció por su trabajo y cercanía que ha mantenido con la gente y, por lo que se espera en sus representaciones, un trabajo que traiga beneficios para el sur del Estado y para México. El legislador ofreció poner todo su empeño y experiencia a través de sus participaciones y retribuirle a la gente que siempre le ha brindado la confianza, confianza que lo mueve a seguir dando resultados y trabajar siempre en favor de la población, además de conocer de cerca las problemáticas que enfrenta este sector en la actualidad. Vamos a ir a un corte comercial, a continuación más información en su noticiero edición 21. No le cambien.